Matando uno por uno en condición de local contra el Alianza Petrolera. Un resultado que no les favorece a ninguno de los dos, puesto que los deja en la tercera y cuarta posición de la tabla casi totalmente eliminados. Ese partido tendría que ser victoria para la América de Cali y así poder continuar con vida en este grupo de finales. Esperemos ver cómo terminan estos ocho minutos. Ojalá sea una victoria para la América de Cali.